hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca para los cupones y pues esta vez les traemos un plan de ofertas que comenzarán el día domingo 16 de abril y te estarán terminando el día sábado 22 de abril así que espero que estos planes de ofertas les sean de ayuda y que también tome apuntes para que así vaya preparada para el día domingo y comenzamos con estas buenas ofertas y daremos inicio con esta oferta están los productos de lo piden planes estos estarán en una promoción que nos dice gasta quien se recibe 5 dólares en el show para esta promoción lo mejor de todo es que tenemos cupones manufactureros que vendrán en los periódicos del día domingo 16 de abril así que ese cupón es poco y se mira de la siguiente manera es comprar uno del segundo totalmente gratis lo cual nos van a estar descontando lo que es el valor de un producto que serían 9 dólares con 29 centavos aquí nuestra matemática sería la siguiente 9 29 por 2 no está un total a pagar de 18 dólares con 58 centavos para esto vamos a estar descontando cupón manufacturero bogo que nos va a descontar 9 29 total total a pagar sería de 9 dólares con 29 centavos nos van a estar regresando 5 dólares en el show por realizar nuestra promoción quedando ambos productos por el precio de 4 29 los dos productos divididos entre dos nos estarían quedando por 2 dólares y 14 centavos cada uno de ellos pero en el caso que a usted le descuente el máximo valor de este cupón que sería 14 dólares con 99 centavos la matemática quedaría de la siguiente manera 9 29 por 2 no está un total a pagar de 18 dólares con 58 centavos descontamos como manufacturero bogo que a su valor máximo este 14 dólares con 99 centavos quedando nuestro total a pagar de 3 dólares con 59 centavos nos van a estar regresando lo que es 5 dólares en extra va quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancia de un dólar con 41 centavos así que espero que se los descuenten al máximo valor como lo es en ocasiones en mis tiendas continuamos siguiente promoción será en los productos de desodorante ya sean antes top o los desodorantes de gris esta idea de compras se les estrenando con los productos top de mujer esto de mi tienda están con el precio regular de 9 dólares con 99 centavos el segundo lo estaremos pagando a mitad de precio que serían 4 dólares con 99 centavos me da un total a pagar de 14 dólares con 98 centavos pero para estos productos tenemos con el manufacturero digital que es de 4 dólares en dos productos y también tendremos cupones manufacturero el día domingo 16 de abril que estarán saliendo de 2 dólares con 50 centavos cada uno de ellos por si usted desea utilizar eso pues será un dólar adicional en descuento la matemática que les voy a dar es utilizando el cupón digital de 4 dólares y nuestra total a pagar serían descontando nuestros 4 dólares en descuento un total de 10 dólares con 98 centavos vamos a estar recibiendo 4 dólares en extra por realizar nuestra promoción quedando nuestros dos productos por 6 dólares con 98 centavos pero la cosa no terminará aquí ya que la aplicación de y vota nos tiene un buenísimo reembolso que es de un dólar para cada uno de los desodorantes así que estos desodorantes le vamos a estar descontando otros dólares quedando nuestra compra fina por 4 dólares con 98 centavos o 2 dólares con 50 centavos cada uno de ellos siguiente promoción será en los productos de ubicotec estos estarán en una promoción de comprador recibe 2 dólares en extra porque aparte estarán en promoción a 2 por 8 dólares aquí vamos a estar agarrando lo que son dos productos de ubicotec dándonos un total a pagar de 8 dólares para estos productos tenemos cupones manufactureros de papel que son de 2 dólares en dos productos estos cupones salieron en uno de los periódicos de el 12 de marzo para que ustedes lo vayan a buscar este cupón está vigente vence el 13 de mayo así que aquí vamos a estar descontando 2 dólares nos toca pagar 6 dólares nos regresan 2 dólares en extra quedando nuestros dos paquetes de ubicotec por 4 dólares o si lo dividimos entre dos productos estos nos estarían quedando a 2 dólares cada uno de ellos siguiente promoción será en los productos de garnier aquí participan los que son tintes también cuidado facial y los champú gold splen y garnier fructis acá la matemática que les traigo serían agregando los productos de garnier fructis 2 garnier fructis por 8 dólares y 2 gold splen por 8 dólares aquí nos da un total a pagar de 16 dólares tenemos cupón manufacturero digital de 3 dólares y también se nos anuncia que tendremos un cupón personalizado de la máquina roja que será de 2 dólares es un cupón instantáneo aparte si usted tiene este cupón personalizado de 3 dólares en 15 al comprar productos de garnier fructis aquí lo va a poder utilizar ya que aquí ya estamos llegando a nuestros 15 dólares y nuestra matemática quedaría de la siguiente manera a nuestro total de 16 dólares le vamos a estar descontando un total de 8 dólares en cupones personalizados y manufacturero quedando nuestra compra por 8 dólares nos regresan 5 dólares en el chavo quedando nuestra compra final por 3 dólares si lo dividimos entre 4 productos estos nos estarían quedando por 75 centavos cada uno de ellos siguiente promoción será en los productos de desodorantes de axe esto dice compra uno y uno al 50 por ciento de descuento aparte compra 2 recibe 3 dólares en exhalo la matemática nos quedaría de la siguiente manera estos productos en mi tienda están con el precio regular de 7 dólares con 79 centavos uno lo vamos a estar pagando a 3 dólares con 89 centavos y uno lo vamos a estar pagando a precio regular de 7 79 dándonos un total a pagar de 11 dólares con 68 centavos para estos productos no tenemos cupones manufactureros disponibles en el momento pero se nos anuncia que tendremos un cupón digital de 3 dólares en dos productos así que vamos a estar descontando 3 dólares en dos nuestra compra quedaría por 8 dólares con 68 centavos pero vamos a estar recibiendo 3 dólares en exhalo quedando nuestra compra final por 5 dólares con 68 centavos y lo dividimos entre dos esto nos estarían quedando por 2 dólares con 84 centavos cada uno de ellos revisen su aplicación de facebook ya que hay algunas personas que están recibiendo buenos cupones y buenos reembolsos para estos productos así que si tienen reembolsos para estos productos pues les van a quedar mucho más económicos y hemos llegado hasta el final del videíto mil gracias por haberme acompañado espero que este plan de ofertas haya sido de mucho agrado para usted informarles también que tendremos un segundo plan de ofertas usando un cupón de 7 en 70 me han dejado saber pues que necesitan ofertas con esos cupones maravillosos que nos están mandando a nuestro correo electrónico y pues en este en este caso se lo vamos a dar en un segundo plan de ofertas así que si es nuevo por acá pues lo invitamos a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado no se le olvide también regalarnos un like ya que eso nos ayuda para que el vídeo siga siendo recomendado y pues llegue a más personitas espero que hayan tomado sus apuntes y que para el día domingo estén más que preparadas así que gracias mil mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye